Leo a continuación una nota periodística de mi compañero Carlos Zabat, en el que establece que por golpe de calor murió un trabajador del restaurante La Estampida en Tuxtepec. Autoridades locales confirmaron el deceso por golpe de calor de Pablo Carrizosa Ortiz, de 40 años de edad, trabajador del área de cocina del restaurante de carnes y mariscos La Estampida, ubicado en el muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, esquina Rayón, en la colonia Hidalgo de Tuxtepec. Fuentes de carácter confidencial explicaron que Pablo se encontraba elaborando unos platillos cuando la temperatura ambiente ascendía a 46 grados Celsius de sensación térmica, más el calor provocado por el fuego en la cocina, que hizo que el trabajador se desvaneciera de manera repentina y cayera al suelo. De inmediato sus compañeros lo asistieron y se dieron cuenta que sangraba de la nariz y él refirió estar mareado. Acto seguido, el empleado fue trasladado al Hospital General de Tuxtepec, donde entró en un paro cardíaco, del cual no pudo salir con vida. Pese a los esfuerzos médicos y su muerte, fue declarada minutos antes de las 7 de la noche con 30 minutos. El señor tenía su domicilio en la colonia Florencia, a orillas del municipio que se ubica en la región de la Cuenca del Papaloapan, en el norte del estado de Oaxaca. Derivado de las investigaciones, se pudo constatar que Pablo no estaba asegurado por sus patrones, propietarios del restaurante La Estampida. Cabe mencionar que toda la semana, el termómetro, aquí en la región de la Cuenca del Papaloapan, el termómetro ha rebasado los 40 grados en esta zona del sureste del país. Por ello, la jurisdicción sanitaria número 3 ha hecho un llamado para evitar exponerse a las altas temperaturas, máxima entre 12 del mediodía y 6 de la tarde, tomar líquidos de manera abundante y usar ropa adecuada para esta estación del año. Pues ahí está la nota de Carlos Zabat.